¿Estuviste en el sur o oeste? Sí, estuve cubriendo la zona 5, estaba estacionada en el área de Mayagüez específicamente. Me estuve quedando en el refugio, en el palacio de recreación y deporte. Y creo que a este momento lo más importante que hay que comunicar con relación a esa zona es que aunque el sistema de comunicaciones colapsó completamente, no solo para los individuos, los ciudadanos, sino también para las autoridades. Pero internamente los pueblos del suroeste se están comunicando, se transita entre ellos. O sea, hay acceso de Mayagüez hacia Hormiguero, hacia Cabo Rojo. Ya las carreteras se han limpiado y la gente está bien, no se han registrado fatalidades en esa zona. Pero la complicación es que no hay comunicación fuera de la zona. Por lo que estuve escuchando a través de la radio, la gente está bien ansiosa porque no han podido tener contacto con familias en Mayagüez, con familias en Cabo Rojo, Lajas, todos esos pueblos que comprenden esa zona. Pero que sepan que no se han reportado fatalidades allí. Sí, obviamente hay daños. Las zonas que son inundables se inundaron. En el caso de Mayagüez, el barrio Almaní está totalmente devastado. Pero, como te digo, creo que lo más urgente es que la gente sepa que allí, pues todo dentro de las pérdidas que puede haber, muertes no ha habido. Rosalina, te pregunto, primero hablemos del panorama general. ¿Cómo tú ves, cómo quedó esa región de Puerto Rico luego del paso del huracán María? Yo no pude tener acceso, por ejemplo, hacia Cabo Rojo, Lajas, porque ayer estaba todavía todo muy obstruido y no fue hasta entrado el día que poco a poco las autoridades fueron limpiando y pudieron tener acceso. Por ejemplo, en el caso de Mayagüez, mucha vegetación en el piso, mucho tendido eléctrico, muchas residencias pequeñas de madera que fueron totalmente destruidas, como ha ocurrido en otras zonas. En ese sentido no es nada distinto a lo que hayamos podido ver. Pero, en el caso del barrio Almaní, yo no tuve acceso hasta allá, pero lo que pude conversar con personal de manejo de emergencias es que está completamente desolado. Afortunadamente, allí en Mayagüez se registró un movimiento bastante grande de personas que se refugiaron. Igual pasó en el pueblo de Cabo Rojo, tienen que haber sobrepasado las 300 personas, pero en el caso de Mayagüez superó las 800 personas en el Palacio de Recreación y Deporte. Hubo gente que en medio del huracán, literalmente, cuando todo aquello estaba soplando, llegaban con el agua que se había mojado hasta más allá de la cintura porque ya las casas se les estaban inundando y salieron en medio de la emergencia y llegaron hasta allí. O sea que el escenario durante el proceso, en ese sentido, fue bien preocupante, bien angustiante. Igualmente, el asunto de que no haya salidas, porque, por ejemplo, yo estoy tratando de llegar hacia la zona metropolitana desde ayer temprano y primero lo traté de hacer por el sur, transitando toda la carretera número 2 hacia Ponce, pero en Yauco el río se salió y en la carretera número 2 eso era un mar. Hay una comunidad que le llaman Luquete y que aquello quedó bajo agua completamente. Luego, hacia Ñasco, para tomar la ruta del norte, igualmente el río se desbordó hacia la carretera cerrando completamente el acceso. Y en Aguada hubo un derrumbe que también cerró la vía en ruta de Añasco hacia Aguadilla. Ahí hay que transitar todo el tiempo en contra del tránsito un buen tramo para poder entonces acceder. Pero una vez se pase ese tramo, que sepa la gente que por el norte se puede transitar. Lo único que hay muchos camiones de las autoridades ya haciendo trabajo y verdaderamente hay mucha gente también transitando y el tráfico estuvo bastante pesado hoy. ¿El ánimo, cómo está? ¿Cómo percibes el ánimo de la gente en Mayagüez precisamente? Bueno, yo, por ejemplo, cuando empiezan los efectos del huracán, que se empiezan a sentir, empezaron un día más intenso a partir de las 11 de la mañana, fue cuando ya eso estaba en todo su esplendor y se extendió muchas horas. Pues a medida en que el fenómeno fue avanzando, ya la gente empezó a salirse del refugio, querían estar afuera, estaban angustiados, incómodos, queriendo saber, ¿no? Y inclusive esa misma noche, mucha gente a pie, como decimos, iban caminando y querían llegar a sus casas. Y ya ayer, de ese registro de 800 personas, ya ayer había bajado a 270. La mayoría se fue angustiados porque querían ver cómo estaban sus casas, cómo todo este fenómeno les había impactado directamente. De lo que recuerdes, ¿qué fue lo más estremecedor en términos de relatos que pudiste presenciar? Una situación que no sé, me entiendo que acá quizás no ha trascendido y que fue para mí un shock. Ocurrió anoche a las 2 de la madrugada. Yo anoche pernocté en las inmediaciones del manejo de emergencias en Mayagüez y estaba conversando con una persona de emergencias médicas cuando él recibió una notificación de que había un escape de amonía en la cervecera y que había que desalojar a 2 kilómetros todo ese perímetro. Pero era esa hora de la madrugada. Entonces había que despertar a esa gente de todos esos barrios y sacarlos a esa hora en esa emergencia. Que ya estaban desesperados. Ahí las autoridades empezaron a movilizarse. Pero en medio de esa situación, por otro lado, hubo alguien que todavía estaban tratando de identificar que fue con un altoparlante por las comunidades gritando que había alerta de tsunami. Las alarmas nunca se activaron, pero sí había esa voz regando ese mensaje. Y a esa hora empezaron la gente a salirse de sus casas con niños envejecientes, personas en sillas de ruedas. Algunas las pude captar en el celular porque llegaron hasta allí, hasta la oficina. Y eso fue para mí... Estamos viendo los visuales, precisamente, de cómo la gente salió abruptamente. Impresionante, porque la gente estaba acabando de salir del shock, de lo que había sido el huracán. Y de pronto tuvieron que empezar a salir de sus casas y movilizarse. Yo no llegué hasta la carretera número 2, pero la policía me dijo que en la carretera, eso eran mañadas, cruzando desde los residenciales que están hacia la zona del litoral que le llaman, el estacionamiento de Mayagüez Mall se llenó de gente a esa hora de la madrugada. ¿Qué pasa? No fue tal alerta de tsunami. Luego, una persona tuvo que llegar a una radio local para informar que, por favor, que no era tal alerta de tsunami, que sí había un escape en la cervecera, pero que era un proceso normal dentro de lo que ocurre allí. Así que luego que ya toda esa gente está en la calle, esas autoridades tuvieron que otra vez movilizar a su gente para las casas y dejarles saber que estaban seguros, que no corrían peligro. Y fue bien, para mí, bien impresionante porque ver a la gente en un estado de nervios increíble, envejeciente, con mucha dificultad, caminando por las calles del pueblo, niños, madres con bebés cargándolos a esa hora. Así que fue una emergencia que, afortunadamente, quedó en un susto, ¿no? Pero para el momento fue también bien angustiante. Bueno, pero Rosalina, muchísimas gracias que estás de vuelta con nosotros. Gracias a ti. Ella va a eventualmente descansar. Obviamente va a estar mañana. Probablemente van a estar saliendo. Van a poder leer alguna de esas historias. Sí. Muchísimas gracias por la información. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, vamos a saber qué está ocurriendo por otro lado. Gracias. Gracias. Gracias.